El juez atento, arrancan los competidores de la tercera de hoy, retrasa el 2, Our Expectation se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna, Moe Hawking a tomar la punta, ataca por fuera el caballo, Knockout Bear, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Foster Boy, luego trata de movilizarse por la parte interna, Cash Lim, más atrás viene quedándose por la parte central de la cancha, el ejemplar número 1, World War Prince, que ahora pasó al tercero y el 2, Our Expectation está en la última colocación, Moe Hawking está en punta, ataca Knockout Bear por la parte externa en 22-3, el parcial para el primer cuarto de milla, en el tercero viene pasando Foster Boy, en el cuarto queda Our Ball Prince, en el quinto intenta movilizarse el caballo Hanson Gary, luego en el penúltimo viene apareciendo Cash Lim, mientras que el número 2, Our Expectation, continúa en la última colocación, se defiende en la punta, Moe Hawking presiona Knockout Bear para el segundo, atropella para el tercero World War Prince junto al caballo Foster Boy cuando ingresan ya a la recta final de Golden y Phil está adelante, el 3 ataca Knockout Bear por la parte externa contra el puntero y atropella también el 1, el ejemplar World War Prince se defiende en la punta, Moe Hawking con Anto Giorgi y el 1 mejora bastante, World War Prince por fuera, a World War Prince inmenso, lo pasó de viaje el Saino con World War Prince número 1, segundo Moe Hawking, tercero para el caballo Knockout Bear, cuarto Hanson Gary. ¿Qué pasa? Hoy. Hoy. Hoy.